Cada parte de tu existencia en la Tierra tiene un propósito. Tu vida está enfocada en un solo objetivo, resolver el karma que proviene de energías incompletas y densas que quedaron atrapadas en la rejilla de la Tierra debido a traumas del pasado. Es necesario que todas las personas que crean estas energías las traigan de vuelta a un estado divino. Esta es la misión de tu alma y el propósito de cada vida es cumplir con esta misión. Por lo tanto, todas tus elecciones de vida giran en torno a la elección de liberar la energía o repetirla, crear una barrera o perseguirla. No existe una forma correcta o incorrecta de tomar estas elecciones, y tampoco hay una elección correcta o incorrecta. La elección de liberar la energía no es mejor que la elección de repetirla, simplemente indica que el aprendizaje aún no ha sido completado en esta situación y que se necesita otro ciclo de energía. Lo mismo sucede con el cierre o la continuación. Si no estás preparado para un cierre incondicional, entonces elegirás continuar la elección, sin importar cuán dolorosa, traumática, ingrata o estimulante sea. Sin embargo, muchas veces, estas elecciones se hacen por el deseo de ver la curación y la finalización en los demás, y no desde nuestra propia perspectiva de curación. ¿Podemos sanar si notamos que otras personas involucradas en nuestro ciclo kármico y grupo de almas no lo son? Si bien podemos creer que nuestra vida tiene el propósito de sanar a otros, en realidad, el propósito es curarnos a nosotros mismos, liberando las energías densas creadas por el trauma del alma, perdonándonos a nosotros mismos y creando una barrera en todos los caminos tridimensionales. Lo que los demás elijan hacer con su misión, propósito y energía no influye en nuestra propia curación, a menos que lo permitamos. El deseo de estar en frecuencias más altas de alegría, paz y prosperidad depende de la liberación y el cierre, porque sólo cuando estemos dispuestos a permitirnos experimentar nuestra vida en la armonía congruente de su expresión energética 5D completa, podremos elegir este camino. Pero debemos hacerlo sin mirar atrás, temiendo que no hayamos terminado, que otros no estén sanados y que seamos juzgados por nuestras elecciones. El universo no juzga a lo que hacemos por los demás sirviendo a su curación. En cambio, nos juzgamos a nosotros mismos en función, de lo que vemos que hacen los demás. Sin embargo, esto es algo que no podemos experimentar plenamente, por lo que asumimos una misión de sanación donde no existe. En lugar de ser un sirviente, nuestra misión es ser un maestro de nuestra propia energía. En lugar de ser un sirviente de la curación de los demás, necesitamos ser una inspiración que puedan elegir cuando estén listos para lanzar sus propias elecciones y cerrarse. No es un camino solitario a menos que, juzguemos nuestro propio camino de curación, crecimiento y ascensión basado en lo que otros están haciendo.